Bienvenidos a este su segmento el artista típico aquí en el canal de YouTube de Radio Veraguas. Gracias por vernos y gracias a toda la audiencia que siempre se mantiene pendiente a nuestro canal de YouTube. Cada jueves a las 11.15 de la mañana tenemos siempre un nuevo video, un nuevo estreno con un artista invitado. Hay muchos artistas que participan y quizás en el momento a los nervios se les olvida compartirnos algunos detalles de sus experiencias. Y abajo usted que conoce a este artista puede comentarnos como ya lo han hecho en muchos de nuestros videos. Hoy me acompaña el amigo cantante de Décima Panameña, trovador Alvis Zambrano. Noé Sonaeño, oriundo de la soledad de Sona. Bienvenido a El Artista Típico. Cómo no, gracias, gracias Querube. Gracias a la página de YouTube Radio Veraguas. Alvis Zambrano, el hijo de la soledad, humildemente para todos. El hijo de la soledad me acompaña hoy en El Artista Típico. ¿Cómo inicias en este mundo de la Décima? ¿Qué te llama la atención de la Décima Panameña? Bueno, Alvis Zambrano viene de un campo, corregimiento de la soledad de Sona, en donde en la escuela, obviamente, iniciamos, como quien dice, nuestros primeros pininos, en lo que es la Décima. Siempre cantándole Décimas al Día de la Patria, 3 de noviembre, 4 de noviembre, etc. Y desde ahí, pues, nos motivamos a cantar y también con la ayuda de mi hermano, Min Zambrano, que es otro de los mejores cantadores, de los buenos cantadores que tiene Panamá y el folclor. Y desde ahí en adelante, pues, nos hemos motivado a la Décima. ¿Min es mayor que usted? Sí, correcto. Entonces, ¿él siempre le inculcó ese amor por la Décima? Sí, esto, Min, la verdad que yo cantaba música típica. Pero entonces, esto, al escuchar a mi hermano, esto me motivó. Participamos en varios concursos, en donde, bueno, él también fue el primero en participar en un concurso televisivo. Y eso a mí me llenó de emoción, me encantó. Y entonces, me metí en la Décima. Y bueno, gracias a Dios, también, pues, hemos encontrado ese lugar para regalarle a la gente, pues, lo que es la Décima. Y darle a la Décima el folclor, etc. Y que corre por nuestras venas, ¿no? Compartías algo que en realidad cantabas música típica. Es decir, ¿tuviste la oportunidad de estar en algún conjunto? O sí te llamaba la atención, pero nunca diste ese paso. Sí estuve. Ah, sí. Estuve en zona la oportunidad de cantar con dos grupos de conjunto. Sí, en zona, correcto. Ah, sí. Sí, y bueno. ¿Cuántos años tenías más o menos en ese tiempo que fuiste cantando? Te puedo hablar de unos 14, 15, 16 años. ¿Y ya no lo has vuelto a hacer? No, no porque, bueno, a los 18 años, a los 18 años estuve trabajando en una actividad, en una actividad, obviamente, donde habían cuatro cantadores reconocidos. Y en esa actividad solamente fue uno, que fue el profesor Zacarías Marín. Entonces, la actividad era de un padrino mío, y él fue quien me dijo, hija, ¿usted quiere cantar con Zacarías? Y yo, ¿cómo no? Yo canto con Zacarías. Entonces, de ahí en adelante, fue que canté con Zacarías, y bueno, sentí que lo mío era la décima, es la décima, y seguimos adelante. Así es. Bien, entonces, pero de repente si se da la oportunidad de cantar en un conjunto, ¿lo haría Alvis? Sí, claro. De repente no para... Dedicarse por completo. Sí, sino una canción, una música, sí, 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 vámonos. Vámonos, sí se puede. Bien, entonces, aparte de tu hermano Minsan Brano, ¿quién más te motivó, pues, aparte de brindarte todos esos tips, aparte también del profesor Zacarías Marín, que en paz descanse, ¿qué otra persona te sugirió, te brindó tips para ir creciendo en este mundo de la trova? Bueno, la verdad, el mundo de la trova no es más que nada que el interés que tú pongas en querer ser un artista, en querer ser un cantador de décima. Sí, hay consejos de fanáticos, personas que te tratan como de ayudar, de decir, sigue por aquí, que por ahí vas bien, pero el término o la parte concreta de esto es, eres tú, o sea, tu propia decisión y ser siempre y cuando perseverante en que tú vas a triunfar. Porque, porque te digo que haya alguien, aparte de mi hermano Minsan Brano, que me haya esto, como quien dice, indicado, pues, por el camino de la décima, quizás, quizás, quizás no, porque papá y mamá, ellos no cantan, no cantan, pero ni los pollitos, entonces... Abuelos tampoco. Abuelos tampoco. Entonces, es un regalo, un regalo de verdad de Dios, que le agradezco todos los días por este don que me ha brindado, y saberlo compartir con miles de fanáticos. Bien. Entonces, aparte, pues, de toda esa experiencia que has podido adquirir en estos años, cortos años, ¿ya cuántos años lleva ya Min Albi Zambrano en la décima? Bueno, ya llevo diez años en la décima. Diez años. ¿Cuál fue su primer evento, su primera tarde de cantadera que le dijeron, vaya la tarima, hoy le vamos a pagar? Bueno, batallé mucho. Bueno, como todo artista batalla en esto, hubieron muchas fiestas en las que canté. Yo recuerdo que hubo una en un pueblo de, que puedo mencionar el nombre, Calabras de Cañaza. Fue una de mis primeras cantaderas. Casualmente fue con un sobrino mío, Rodrigo Pineda. En esa cantadera, queruve, solamente nos pagaron cinco dólares. Fue su primer pago. Cinco dólares. Que, bueno, para mí no era tanto el dinero, sino querer cantar. Y de ahí en adelante hubieron muchas oportunidades. Por eso te digo que batallamos bastante en donde cobrábamos diez dólares, veinte dólares. Por ahí nos fuimos, pero siempre con la mentalidad en querer ser un buen cantador. Y hasta que de repente me dije yo mismo, si yo no valoro mi trabajo, si no valoro mi esfuerzo que estoy haciendo, quizás no me lo vayan a valorar. Entonces pensé, si creo que yo me puedo ganar cien dólares cantando. Fue lo que pensé. Y si yo me gano cien dólares cantando, entonces yo de aquí en adelante voy a decirles a los promotores de vento que yo les canto, pero si me pagan cien dólares. Y bueno, desde ahí en adelante fuimos, y fuimos obviamente cobrando un poquito más, pero también tratando de hacer un mejor trabajo. Porque tú no puedes llegar a cobrar tanto si no te lo ganas. Y ahí nos fuimos, nos fuimos. Prácticamente son de cuatro a cinco horas que obviamente tú eres la figura pública en donde hay muchos fanáticos. He tenido la oportunidad de estar en eventos en donde hay mil, hay novecientas personas. Y eso de verdad, querubé, que me llena mucho de orgullo porque venimos de abajo, como quien dice, batallando. Y entonces estar en un escenario, estar en una tarima y que te escuche una cantidad de personas así, eso te motiva, te motiva a seguir adelante. Y todo eso se lo debo a papá Dios por ese regalo que me ha dado. Sé que has participado de Décima Aprendida. La improvisación, ¿cómo te manejas en estas ambas facetas? La improvisación, a esto se le llama repentismo. La improvisación es repentismo. Obviamente, de repente tú llegaste aquí y empezaste a improvisar y le dices ta, 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 ta. Eso es improvisar. A mí me gusta mucho improvisar. Porque siento que es la parte del artista para defenderse. Porque los temas obviamente son infinitos y es un mundo, pues. Es un mundo los temas. Y si el otro cantador te plantea un tema que tú no tienes, entonces desde allí ya tienes que improvisar. Tienes que tratar de amarrar ideas de lo que él cantó. Hacer un resumen, ahí ta, 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 ta. En cuestiones de segundos. Porque es segundos. No te puedo decir minutos porque es segundos. Y desde ahí, pues, tú sacas tu material y respondes. Y respondes, ¿no? Y la improvisación es muy buena. Es muy buena porque, como dije, si no improvisas, estás a pie. En las cantaderas es así. No es como otro género. Pero creo que, aparte de lo que es la décima, si tú cantas un reggae, tú lo cantas porque te lo sabes. Si cantas un típico, tú lo cantas porque ya te lo sabes. O sea, tú no vas a improvisar. Porque los compositores, obviamente, ellos cuando hacen una música o hacen una décima, tienen que también sentarse y pensar bien. Pensar bien qué es lo que están haciendo. Porque tampoco es así de que tan, tan, tan. Ahora, la improvisación, aparte de ser bonita, y me gusta, y me gusta, no es nada fácil. No es fácil. Porque, como te dije, hay que tener muchos recursos. Y la décima es tan complicada, que tiene tantos parámetros, querúe, que si iniciamos a estudiar la décima, quizás, con tantos años de estar cantando, no vamos a terminar. Porque eso es profunda. De verdad que es profunda la décima. Y para ser una décima, bien pulida, con todo el matizaje, que quede a la perfección, hay que pensar mucho. ¿Ya has podido inspirarte en algunas letras de décimas, Alvis? Sí, esto, lo he hecho de, tengo por ahí unas décimas hechas mías, unas décimas hechas mías, que, por eso te digo, de manera de, 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 de repentismo, pues, de, de ideas que te llegaron a la mente y, y agarré la pluma y el papel y ta, 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 la hice. Pero, poco a poco vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y vamos tratando de escudriñar qué es la décima. Pero, ser poeta y escribir una décima, con todos los requisitos, cuesta mucho. De verdad que sí cuesta. Pero sí te destacas más en la improvisación. Sí, sí, la verdad me gusta improvisar, me gusta improvisar, y más cuando a ustedes, pues los fanáticos que esperan es la controversia, que es lo que todo el fanático espera, la controversia, pues ahí es en donde hay que, como quien dice, sacar la garra, como quien dice, porque hay que defenderse, ¿no? Y no hay que dejarse tampoco. Pero bueno, siempre y cuando, tratando de llevarle al, al público un trabajo, o un trabajo de, de mucho respeto, de mucha docencia, y que ellos, pues, también lleguen a la casa diciendo, fui, disfruté, me gasté tanto de dinero, pero disfruté una buena cantadera. Y eso es lo que todos los artistas, los cantadores de décima, debemos de practicar. ¿Cómo se prepara Alvis para mantener a ese público bien entretenido en su presentación? Es difícil, es difícil porque nosotros, como cantadores de décima, tenemos que estar siempre llevando temas, temas nuevos. Porque, mira, algo curioso, si tú ves un músico, un músico sacó una música hoy, y le da, como quien dice, la utiliza, la toca, la canta en diferentes tipos de jardines, quizás cinco o seis veces en el mismo jardín, y la gente va y la gente disfruta la misma música. ¿Me explico? Entonces, nosotros es tan complicado, porque si a mí me buscan a cantar hoy, aquí en Santiago, y fuiste tú a esa cantadera, y entonces vine, yo canté una décima de amor, canté una décima de amor, ok, usted fue la primera vez. Pero al siguiente fin de semana yo canto en otro lugar, y a usted le gusta la cantadera, y usted fue, y yo también canto la misma décima. Usted va a decir, esta décima, él la cantó allá. Entonces ya, ya como que, como que van a decir, cantas lo mismo. Es, es un trabajo, es un trabajo en donde, el que quiere echar para adelante en la décima, tiene que hacerlo, de lo contrario se queda. Aparte de ese esfuerzo, ¿qué recomienda Alvis, a los nuevos talentos, los que están empezando de cero, los que apenas llevan unos meses, que están en un año, y que dicen, bueno, me gusta la décima, ¿qué puedo hacer, qué sugiere Alvis? Les recomiendo, primero que nada, mucha, mucha humildad. Mucha humildad, sobre todo, no tenemos que creernos que porque estamos en una tarima, en un escenario, somos más que los demás. No, no, al contrario. Nosotros, como cantadores, nos debemos al público, porque si el público, el fanático, no va a la fiesta, de repente no hay plata para pagarnos a nosotros. Si el promotor de eventos, obviamente, pues no tiene, como quien dice, los recursos para hacerle frente a la planilla, entonces nos debemos al fanático. Entonces yo le exhorto a los muchachos que traten de hacer un trabajo, un trabajo que quede garantizado, que quede plasmado al fanático, que vaya hablando bien de usted. Y siempre y cuando las cosas se hacen bien hechas, si no, no se hacen. El licor, el guaro, que es lo mismo, pues, no es bueno, porque muchos se equivocan en decir, voy a tomarme una copa, voy a tomarme unas cuantas cervezas, porque voy con valor a cantar. ¿A cantar mejor? No, no es lo mismo. No es lo mismo porque ya el fanático sabe mucho, mucho de décimo, sabe mucho de cantadera, sabe en dónde hay una sonancia, sabe que hay un plural, que hay un singular, etcétera, donde hay una falla, el fanático sabe. Entonces, está bien, no somos perfectos, pero sí tratemos, tratemos de regalar, pues, un buen trabajo, un buen trabajo que salgas cosechando fruto y éxito de lo que haces. Bien, y como todo artista invitado en el artista típico, siempre nos comparte, pues, lo que él hace, de lo que él vive. En este caso, Alvis Zambrano, con su voz, alegra al público que acude a Tardes de Cantaderas. En este escenario, nos puedas compartir, pues, una décima, Alvis. Bueno, vamos a cantar esta décima, que fueron una de las primeras que me aprendí, obviamente, para iniciar esta carrera. Uh-huh. Oiga la mujer bonita, sin ella no vivo yo, ve guitarrita melodiosa, tú sabes que soy el tuyo. Cuando yo quise iniciar a cantar la mejorana, allá en mi tierra lejana, solo me ponía a cantar, Nunca dejé de soñar En ser cantor distinguido Pero en el campo metido Era difícil mi hazaña Que el eco de la montaña Fue mi equipo de sonido Gracias Excelente El equipo de sonido, el eco de la montaña Si allá en las montañas hay muchos ecos Entonces, excelente experiencia Y que se puede compartir en una décima Que es tan así pues la décima Basada a lo que vivimos Porque nosotros nacimos en una comunidad Que se llama el Martín El Martín De la Soledad de Zona Que allá recuerdo Allá recuerdo a papá y mi abuelo Escuchando los mensajes de Radio Veraguayá En el Martín de la Soledad Y entonces, para llegar a esa comunidad Teníamos que caminar Que se yo, una hora cuarenta minutos Para llegar a la comunidad Y en esa hora Caminando hasta llegar allá Desde que salíamos Era cantar De la escuela Cantar de la escuela Era cantar, cantar, cantar Que hay un río Acerca Que cuando nosotros salomábamos Cuando yo cantaba Se escuchaba el eco Allá en el río Entonces de ahí pues Nace la inspiración de esta décima Y sí Humildemente Aquí estamos Hoy Por el canal de YouTube De Radio Veraguayá ¿Qué más queremos de la vida? Cuéntanos De tu eslogan Tu marca El Hijo de la Soledad Bueno El Hijo de la Soledad Nace Por un Un animador Un animador De fiestas De fiestas ¿Lo puedo mencionar? Sí, sí, claro Sí Mi amigo y hermano Chicorio González Chicorio González Él me puso El Hijo de la Soledad Tengo muchos apodos Allá en En Panamá El área de Panamá Hay un Edwin Cachetón Caballero Me puso El Sultán De la Bécima Y también Hay otro apodo Que tengo Que Me pusieron El Romántico De la Bécima Y también Me dicen El Talento Sonaeño Porque soy de Sona Y bueno así Así nos hemos metido En esto Con el que te vendes más Es el Hijo de la Soledad El Hijo de la Soledad Correcto Excelente El mensaje Que compartes Con el público Alvis Bueno El mensaje Para el público Aquí está Alvis Zambrano Uno de los Nuevos valores En la décima No solamente Para Veragua Sino para todo Panamá Y más allá Si es posible Regalarle pues Como siempre Lo he dicho A ustedes Al público Lo mejor De lo mejor Y estudiando Poco a poco Es lo que Para mí La décima Como lo dije La décima Para mí Es el desayuno Almuerzo y cena Entonces si Si la décima Me gusta tanto Es para Para regalarla Porque es un don Don de Dios Y le prometo A mi gente Que le gusta la cantadera Que le gusta el folclor Que con el favor de Dios Aquí hay Alvis Zambrano Para rato Bien Entonces Gracias a ti Alvis Zambrano El hijo de la soledad Por acompañarme En este espacio A través del canal De YouTube De Radio Veraguas El artista típico Gracias por acompañarnos Por vernos Y será hasta El próximo jueves Con otro invitado Aquí En El artista típico Cómo no Gracias a ti Querube también Gracias a la página De YouTube De Radio Veragua Y los comentarios Que se hagan Para mí son Valiosos Sabemos que hay comentarios Buenos y malos Pero Cada cosa Uno Siempre se toma lo positivo Cada error Dice que cada Cada tropiezo Es un puente de éxito Para triunfar Así que aquí estamos Humildemente Y gracias a todos Bien Entonces Nos despedimos Y hasta la próxima